Música Creo que para mí es un orgullo y es increíble que mis botas y mi camiseta puedan estar aquí y la verdad que para el Leganés también es increíble que formemos parte de este museo. Música Bueno, para nosotros, para el Museo de Legends es muy importante ir poco a poco recogiendo piezas que son importantes en la historia del fútbol. Música Este museo para mí es especial porque va contando las historias de todos esos jugadores, en qué momento metieron el gol más importante en ese partido o en esa competición, un poco también toda la historia de las competiciones y están representados todos. Música Música La verdad que es increíble, tienen muchísimas piezas de valor y que ha sido muy bonito verlo. Música Música